Roberto Miller vuelve a ser director técnico del Club Atlético Huracán y estará viajando con el plantel de Primera División este fin de semana con destino a Goya, provincia de Corrientes, en la previa de lo que será un importante partido que deberá tratar de alcanzar el mejor resultado, el Globo, en este caso de visitante, frente a Central Goya. Nosotros estuvimos en diálogo con Hilarión Benítez y nos indicó que, por fortuna, hay mucho apoyo por parte de seguidores de distintas empresas hacia el Club Atlético Huracán porque ya en esta instancia de competencia, trasladar a un equipo de fútbol tiene sus costos realmente importantes y no solamente el traslado, hay que pensar en la logística, dónde se van a alojar, qué van a comer, cómo van a descansar, pero, por fortuna, todo se está solucionando. En cuanto a la negociación con Roberto Miller, es una cuenta saldada, Roberto Miller es el director técnico del Club Atlético Huracán, por lo menos hasta que finalice la participación del Globo en el Torneo Federal C. Todavía no está cerrada la incorporación al plantel nuevamente del Chori Sosa, es un tema que en estos momentos están negociando directamente con el Chori Sosa, pero nos aseguraron de que hay muchas posibilidades de que el Chori Sosa vuelva a formar parte del plantel, una pieza clave para el Globito. Y también nos dejaron entrever que uno de los que más quiere que vuelva el Chori Sosa es el propio director técnico del Club Atlético Huracán, Roberto Miller. Pero ahora nos vamos a dedicar a compartir esta entrevista con Hilarion Benítez para saber cómo están trabajando en la logística del traslado del plantel de primera división a Corrientes. Huracán ya está haciendo los bolsos con mucha satisfacción por lo que significa esta instancia de jugar un torneo en semifinales, un torneo nacional de la región litoral norte. Salimos el día sábado, estimamos que a las 8 de la mañana está prácticamente todo organizado, lo más importante que es el transporte y el albergue, el alojamiento allá. En esto último tenemos que agradecer al Intendente de Monte Carlo una vez más por la gestión que hizo ante las personas de un club de Goya y lógicamente también en el auxilio financiero que nos da para poder solventar ese alojamiento de un día. y muchas otras colaboraciones que hemos recibido de personas de diversas maneras para llevar y tener todo resuelto lo material, lo económico. Así que bueno, y ahora simplemente coordinar algunas cosas del plantel, pero ya estamos con la mente puesta en el viaje y saldríamos, como dije, el día sábado a la mañana.